Hola chicos soy la chica, mi nombre es Alexander y estamos de vuelta aquí en Minecraft Y hoy les voy a enseñar como ocupar tu mano izquierda en Minecraft Recuerda si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y darle a la campanita de notificaciones Para que si Youtube no sabieses de futuros videos en los portales ninguno Ya sabies que la mejor manera de ayudar al canal Es suscribiéndose y darle a la campanita Para ver si podemos llegar a un metro de 3 likes para el siguiente video de Alexander Ya, listo, listo y listo por listo Primarota geta múskensir y si produce mini-köp beliefs 2 likes para que veamos esto. Registrar para convertirte en un creador del mercado, ¿cómo eso deberíamos hacer? Y del mercado para encontrar mundos y aventuras, no importa eso. Entonces aquí estamos con una armadura de diamante y lo voy a hacer con un hacha para que me creáis. Y después con un pidente. Y ya, primero tenemos que crear un mundo. Salidnos. Y hay una aplicación que se llama blog. Entonces les voy a dar un poco de tiempo. Información, información, información. Ya, ahí está el nombre. Blog. Top. Armacionamiento. Rorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor vamos a la aplicación y aquí está nuestro mundo le damos a esa flechita la azulita que sale ahí y entonces nos van a cargar los chunks todo aquí podemos ver que estamos nosotros, el punto de spawn hay un creeper una araña aquí está un horror hay un chicken, hay un araña hay todo no tengo no tengo cargado chulo entonces vamos por aquí le tiramos para acá y le dais a donde está una persona no, eso no esto, esto, donde está esto entonces le dais a esta una persona y aquí está archivo rojo y le abrimos nos va a salir un montón de opciones y tenemos que bajar a una que dice a flanks aquí a flanks la que estaba la que está arriba de un grunts la que está arriba de eso entonces ahí está arriba entonces le dais a flanks y le va a salir un archivo rojo y luego activamos y pum nos va a salir esto y aquí le vamos a tener que poner uno uno entonces aquí le vamos a poner minicraft ya que lo tengo minicraft ya que lo tengo copiado lo voy a copiar entonces después nos vamos para el mundo nos vamos para el mundo nos vamos para el mundo y estoy grabando este video la de mañana y ya después después tenemos que elegir la cosa que queremos puede ser un casco de diamante puede ser una madera un bloque de madera yo lo voy a hacer con un 8 entonces vamos a al chat escribimos y esta aplicación para playstore no está quiero eliminarlo entonces le presiono live live arroba c vale pues vuestro nombre de micraft pero ya también ya funciona con arroba c y aquí ponemos bien montarse lo que queráis lo que queráis podéis hacerlo entonces barrajo y un bajo acce 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 el hacha de diamante ching ya dirá o no entonces vamos a después irnos para la aplicación y vamos a ponerle aquí diamant diamant acce ya que lo tengo cualquier cosa y yo le voy a hacer con un hacha entonces ya podríamos dejarlo entonces bueno entonces le damos a esto cian esto cian esto cian y le vamos a dar ok entonces se nos va a guardar el data y tendríamos que borrar todo el micraft y ya nos vamos de nuevo para el micraft que si después lo te va directamente te va a salir en la mano derecha de la izquierda tenemos que salir de la mano izquierda de la derecha ya entonces esperamos a que cargue entremos a nuestro mundo y aparte el día en mont armor jajajajajajaja aún no lo he terminado así que y también armadura de oro antes de extraer diamantes a un resto de oro es la clica clica entonces se nos va a salir la mano derecha y derecha mirad aquí pero ojo cuidado si se la sacáis no la vais a poder poner de nuevo y también con una espada espera voy a foto 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 y así esta foto se la enviaré al que haya dejado primero su like suscrito y dale a la camarita y le daré mi nombre alicante 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 ahora vamos a hacerlo con un cliente porque si veis así vais a ver si me la saco y me la vuelvo a poner no va a resultar porque le estoy metiendo escudo y no y claramente no me deja y ahora vamos a hacerlo con un cliente con un cliente para que me creáis capullos para afuera para afuera para afuera ponemos el mundo porque no va porque ya no va a funcionar la flechita porque solo tengo un mundo empezamos de nuevo todo el mundo es maestra no va a funcionar no va a funcionar se me cargan los chunks, porque ya no veo. Ya. Aquí entonces nos vamos por la aplicación. Lo voy a hacer con un tridente. Pero no sé cómo se escribe, pero me lo voy a jugar. Aquí, como dijimos, es la persona. Hay archivo rojo. Vamos acá, vale. Para acceder a uno. A ver, no hay uno. ¡Uno! No hay dos archivo rojo. No hay dos archivo rojo. Lo voy a escribir lasas. Y tiene que pensar con tú. Barra. Gave. Arroba a ser. Tridente. 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 Ya. Vamos. Vamos. Tridente. Es que no me acuerdo, tío. ¿Cómo era? ¿Cómo era, tío? Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Necesito que reparte el combustible, fuente de leña, ya porque a nadie nos importa eso, nos importa el leucito, no importa el trillante, no importa el mundo, ¿veis? Ya tengo el trillante en la otra mano, ¿veis? Aquí está el trillante, así que nada, así que nada chicos, esperadme, con el mismo color del trillante, me tengo que vestir, y así que nada chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, recordad, que nadie ha dejado su like y suscrito, primero le enviaré esta foto, y ya chicos, aquí con mi trillante en la mano izquierda, me despido, adiós, que vaya bien, recordad, hasta luego.